Yo soy Josep Pérez Figueroa, soy acuicultor, me dedico a la piscicultura. En esta ocasión de vida nos está dando un gran impulso que nosotros estamos muy agradecidos por esta ayuda que viene haciendo con todos los piscicultores. Hemos iniciado esta actividad conjuntamente con de vida. Hemos hecho una pequeña actividad de pesca, donde se ha visto el gran tamaño ya que han llegado en tres meses, aproximadamente casi los 500 gramos. Gracias a esa asistencia técnica, ese control y visita continua que ha estado aquí el biólogo Edison. Gobierno del Perú. El Perú primero.